Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar del videojuego All Man's Journey y la función de la nostalgia. Empieza el periodo estival, hoy es 1 de agosto de 2018 y empezamos las grabaciones de campaña, esto es lo que hay, así que habrá unos 3-4 episodios en los que lo haremos donde nos pille de camping o lo que sea, pero seguimos funcionando, ¿vale? Así que es posible que se metan ruidos, que oigáis el viento, es posible que incluso alguno de mis hijos se meta por aquí un poco, esperemos que nos deje un momento de descanso porque debería ser la hora de la siesta, pero da igual, ellos no toman siesta. Vamos a hablar de All Man's Journey, es un videojuego que está para diversas plataformas, está para tablet, iOS, Android, está para plataforma Steam, está también para Playstation 4, está también para Nintendo Switch, ¿vale? No sé si está en Xbox, no lo sé. Y bueno, es del estudio Broken Rules, un estudio que se creó en Viena en 2009 y los precios rondan entre 5€ para versión tablet y los 10€ para versión sobremesa o versión videoconsola. All Man's Journey es un videojuego que trata de el viaje del viejo, que podríamos traducir, creo que no hay traducción oficial, lo llamaremos el viaje del viejo. Y todo comienza cuando un señor mayor, de oronda, barriga y larga barba y pronunciada calvicie, por ahí estamos yendo nosotros, y recibe una carta, él vive en un acantilado y recibe una carta de un cartero. La lee y se queda así como muy consternado y decide emprender un viaje. Coge su mochila, coge su bastón y empieza a iniciar un viaje. Ese es el punto de partida, ese va a ser el motivo de todo el videojuego y durante ese videojuego va a ir recordando fragmentos de una historia muy particular que no quiero desvelar porque me parece que es un buen juego al que jugar porque cuenta una historia bastante interesante. All Man's Journey es un videojuego que yo recomiendo jugar en formato tablet, sobre todo por el precio. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que es una buena historia, a pesar de que es un buen juego, pienso, el precio de 5€ por su formato tablet me parece mucho más asequible, se puede jugar perfectamente incluso en el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y a lo mejor 10€ por un juego de apenas unas 2 horas igual sabe a poco, ¿de acuerdo? Así que yo recomiendo el juego en formato tablet o móvil y si estáis en sobremesa en un PC o en Mac en formato Steam y encontráis alguna oferta, pues a por ella, ¿de acuerdo? Vamos a el tema que nos ocupa hoy que es el tema de la nostalgia. ¿Qué es eso y para qué sirve? La nostalgia no la inventa nadie, ¿de acuerdo? Forma parte del comportamiento normal del ser humano. Pero en el siglo XVII unos médicos suecos describieron este fenómeno de nostalgia sobre todo asociado a esa sensación de tristeza dulce que tenían algunos soldados cuando pensaban en su tierra, en su hogar. Así pues, asociamos el término nostalgia efectivamente a esa tristeza dulce que aparece cuando pensamos o cuando nos acordamos en algo que ya no está, ya sea una persona, ya sea un lugar, nuestro hogar de la infancia, nuestro lugar de vacaciones, etc. Pero, ¿tiene algún sentido la nostalgia? ¿Cumple alguna función? ¿Sirve para algo? El autor Constantín Seriquides establece, hipotetiza una especie de conexión con otras personas o eventos que nos ayuda de alguna manera a avanzar en la vida con menos miedos y planificando el futuro. Así pues, se diseña un estudio que intenta averiguar el alcance y la función de esta nostalgia. Para ello se basa, cogiendo como punto de partida, lo que se denomina la teoría del manejo del terror. Esta teoría describe la necesidad de las personas de enfrentarse al hecho de su propia muerte, de alguna manera como ya describimos en el episodio de podcast sobre la tanatofobia. Buscarla y tal, os lo pongo en notas del programa y echarle una escucha si queréis. La cuestión es que según la teoría del manejo del terror, las personas se aferran a la idea de que la vida tiene cierto sentido, un poco para poder soportar la idea de una muerte definitiva. A partir de ahí se empieza el diseño del estudio. Lo que se hace es crear como dos grupos. Un grupo de control en el que se les pide a las personas que piensen en un hecho peligroso, pero no traumático, como por ejemplo ir al dentista o una operación en el dentista. Y por otro lado se les pide a unas personas que piensen en las emociones que suscita la idea de su propia muerte. A partir de ahí se les pide a las personas que puntúen si están más o menos de acuerdo con frases del tipo La vida tiene sentido o pienso que hay un significado superior en lo que hago durante mi vida o algo así. Y además se midió de alguna forma el grado de comportamiento nostálgico o de pensamientos nostálgicos que tenía esa gente. Y entonces empezaron a cruzar todos esos datos. Las personas que sentían menos nostalgia o que tenían menos comportamientos nostálgicos también encontraban menor sentido a la vida en general. Sin embargo, las personas que tenían mayor nostalgia, que pensaban más en el pasado o que pensaban más en hechos pasados, Encontraban mayor sentido a su vida y además desarrollaban un sentimiento negativo similar a los que pensaban sobre una extracción de muelas o algo parecido. Lo que encontró este autor, este grupo de autores, es que parece ser que esta nostalgia tiene una función de protección, Disminuye el impacto de los pensamientos relacionados con la muerte y de alguna manera también disminuye de forma paradójica la sensación de soledad. Como si de alguna manera la nostalgia nos sirviera como de almacén de recuerdos positivos que nosotros recurrimos a ellos Un poco pues para mitigar estos sentimientos negativos de soledad o de vacío existencial. Y así, con ese factor de protección ante ese vacío existencial, pues poder enfrentar esa planificación hacia el futuro O esos eventos futuros que pueden ocurrir o a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué he unido esta vez estos dos conceptos, el videojuego Old Man's Journey y el tema de la nostalgia? Pues efectivamente porque Old Man's Journey va sobre la nostalgia, sobre repasar eventos vitales de una persona Que ya empieza a encarar su último tercio de vida y que necesita hacer un repaso de todo lo acontecido, de todo lo ocurrido Y así poder enfrentarse al resto de su vida. Yo encadeno también muchas veces el tema de la nostalgia en consulta cuando alguien me viene con alguna problemática del tipo No sé qué decisión tomar y le cuento que en realidad las encrucijadas, los cruces de caminos En realidad son artificiales, no es tan real, no es tan cierto que existan momentos vitales que en una decisión por haber hecho tris Todo sería diferente que si hubiera hecho tris. De alguna manera, como decía Steve Jobs en su discurso en Stanford Al final una vida solo puede ser explicada como un rastro de miguitas de pan si lo hacemos desde el presente hacia el pasado No se puede diseñar una vida desde el presente hacia el futuro Podemos trazar planes, podemos trazar objetivos Pero el camino solamente lo vemos desde el presente hacia el pasado Por lo tanto, pensar que hay grandes encrucijadas puede ser artificial Yo pienso más que a lo largo del día tomamos cientos de miles de micro decisiones que van conformando el camino No como una carretera que va discurriendo por encrucijadas Sino como el curso de un río que poco a poco vamos diseñando su curso Y es cierto que de vez en cuando tenemos grandes oportunidades o grandes eventos que nos van a conformar ese transcurso Como un gran pedrusco en medio de un río Pero van a ser los menos Lo que tenemos que hacer de alguna manera es diseñar a medio o largo plazo a donde queremos llegar Y ir poco a poco tomando decisiones que conformen ese curso de ese río Y vamos a dejarlo aquí, hasta aquí el primer episodio estival en entornos a lo mejor un poco más desapacibles Por decirlo de alguna manera, no con la seguridad o la tranquilidad de un estudio o en el centro que es donde suelo grabar Por favor suscribiros, compartir el episodio si os ha parecido interesante Recordad que me podéis encontrar en centrobaeza.es para lo que necesitéis Y que podéis encontrar este contenido en formato podcast y muchos más en nacionpodcast.com Muchísimas gracias por haber aguantado esta vez este entorno desapacible Y nos vemos en el siguiente episodio que ya será seguramente en formato camping Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Y podcast también Hasta pronto familia